Esta obra, titulada Los Tres Valles, pintura de Miguel Materazzore, uno de los grandes artistas nacionales y que hoy es ya un ícono de esta vieja casa del partido, pretende ser, y lo es, una celebración de la democracia uruguaya. Entre 1900 y 1930, tal cual se dice allá arriba, que son los años en que se construye esta democracia social fundamental que hoy seguimos disfrutando y que se simboliza a su vez en la figura ascendente de José Valle Ordoñez. Ante todo les digo que es un desafío casi insuperable hacer pintura histórico-política sin caer en la declamación. Ni hablemos de lo que fue la pintura del realismo soviético, ni hablemos de lo que fue incluso el muralismo mexicano, que cae en la retórica declamatoria. O bien, en cosas tan abstractas que luego no son entendibles para el común. Esto es un desafío enorme que a nuestro juicio ha logrado con éxito esta fantástica obra. Para empezar, tiene una forma tradicional de retablo. Para seguir, tiene una estructura constructivista, básicamente. O sea que sigue dentro de lo que serían las reglas tan conocidas para nosotros del arte constructivista de Torres García. Empieza simbólicamente con los cuatro símbolos del escudo nacional y luego está acá, en la vertical, la República Oriental de Uruguay, en 1900-1930, el Palacio Legislativo como símbolo consagratorio de esa democracia y de esos años. Don Pepe Valle, los años y los tres signos clásicos. El del amor, el de la identidad, Dios para algunos, la unidad humana, el de la prosperidad y el del hacer. Y a partir de allí se articula un gran espacio. De modo que acá hay dos o tres lecturas. La primera es colorista. Uno llega y siente que acá hay un formidable espacio de color. Baterasore es un teórico del color y por esto logra este efecto sinfónico de que se armonicen colores tan diversos. En segundo lugar, tenemos, como decimos, esa estructura constructivista hecha con estas estructuras geométricas que se van articulando en una sucesión rítmica en la cual se alternan las letras con los signos. Y esto tiene también un enorme valor artístico. Ustedes han visto que en el conductivismo de Torres hay letras. Bueno, las letras acá juegan también como un factor estético, como un factor plástico, como algo que se mira, como uno puede mirar una escritura china o una escritura japonesa que tiene siempre esa visualización, digamos, estética. A lo cual, en este caso, viene la carga conceptual, que es una tercera lectura que podemos hacer de esta obra, porque acá aparece Valle y sus orígenes. La primera vez que llega a la presidencia, después de 20 años de subversiones institucionales, es la primera vez que se reúnen en este recinto verdaderos representantes del pueblo. Soy un partidario ardoroso y estimo que lo sean los que figuran en el campo opuesto. Pero no veo enemigos, sino en los otros partidos, más bien veo aliados en la obra de progreso de la República. Y ahí empiezan los orígenes de don Pepe, el Partido Colorado, Rivera, Suárez, Flores, Hernancio Flores, Julio Herrera Llobe, Lorenzo Ovalle, el Molino de la Guada, su familia, su quinta, su quinta, su famosa foto, que pasa a ser un elemento también determinante. Porque acá, Bategasore dice, ¿cómo simbolizo, cómo represento? Bueno, Valle es el de la fotografía Caruso. Y eso él lo transforma en un ícono, un verdadero ícono, tipo pop. Pensemos en Andy Warhol, por ejemplo. Y entonces acá aparece esta figura, que a su vez en su ascendencia le da un sentido de elevación y de crecimiento a este formidable periodo de la vida nacional. Y ahí se van desarrollando los primeros años, Domingo Arena, el equilibrio capital-trabajo, el salario mínimo, la vivienda obrera, la jornada laboral de ocho horas. Y aquí empiezan ustedes a ver cómo letra, estructura, color y símbolo, ley de ocho horas, ahí está el reloj. Orden estatal, modernización del Estado, secularización, o sea, el orden estatal en la figura clásica del equilibrio de los templos griegos. O de la balanza, que es la justicia. Y ahí se van dando, digamos, los principios fundamentales de la realización de Don Pepe. La facultad de veterinaria, el sistema de marcas y señales, el uso intentivo, la tecnificación agrácula, la facultad de agronomía. Y acá están los símbolos agrarios también. Y por debajo las grandes figuras, Claudio Williman, Acevedo Díaz, José Serrato. También aparecen adversarios, porque esto no es solo una historia colorada. Por ahí está Frugoni. Y acá en el final está nada menos que Luis Alberto Herrera. La Patria Charrúa, que es una obra escrita en esos años. La Revolución Francesa y Sudamérica. Toda esta línea final es nada menos que Luis Alberto Herrera. Así como la rúbrica final de este periodo del 30 es la Torre de los Homenajes del Estadio Centenario. Con esto les estamos mostrando, digamos, cómo hay un equilibrio de letras y un equilibrio de imágenes. Por ejemplo, dice aquí, equilibrio de género. Valle, seudónimo, Laura, que era como se firmaba en sus artículos feministas Don Pepe. Ley de divorcio, el símbolo femenino. La política internacional, equilibrio internacional, con dominio del Estado del Río de la Plata y de la Cuenca de la Laguna Meringa. La gran disputa que hubo cuando Argentina pretendía que todo el Río de la Plata era argentino. Y acá tenemos los símbolos de la soberanía, la fortaleza y el caballo. O sea, símbolos de la libertad y de la fortaleza. O sea, los símbolos del escudo nacional. Y así vamos avanzando en la construcción, en lo que significó que el periodo, en la obra creativa de Pedro Figari, de pensamiento de Boa Ferreira, de José Enrique Rodó, de la abolición de la pena de muerte, el pintor Pedro Figari, pintor de la memoria rioplatense, María Eugenia Boa Ferreira, Elmir Agustín, Juana de Ibarburú, las tres grandes poetas femeninas. Es decir, ese es el gran Uruguay de 1900 a 1930. Ese es el gran Uruguay de la construcción democrática, de este Estado de las libertades, pero este Estado del equilibrio social, de este Estado de la cultura, de esta sociedad que miraba hacia el futuro. Creo que esta representación válida, artística y estéticamente como cuadro, como obra, más allá de cualquier valor conceptual, es también un profundo mensaje, un contenido, la identidad de lo que es el Partido Colorado, la identidad de lo que es el vallismo y también lo que son los grandes valores de esa república que se construye en esos 30 gloriosos años.